¡Suscríbete al canal! Luis Antunes, que es el director de la Empresa Estatal Núcleo Eléctrica Argentila, la NASA. ¿Cómo estás, José? Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días a ustedes. Estoy muy bien, por suerte. Bien, me alegro. Bueno, en fin... Contento hablar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Siempre es bueno hablar con los jóvenes. Muy bien. En principio, te quería preguntar que nos hagas un pantallazo previo al acuerdo. Ya vamos a hablar del acuerdo. Pero previo al acuerdo, quisiera que nos cuentes para nosotros, y para los oyentes que por ahí estamos poco empapados en los temas nucleares, eléctricos, qué es Núcleo Eléctrica Argentina, a qué se dedica en el día a día, y, bueno, qué es lo que hacen ustedes. Sería un Núcleo Eléctrica para principiantes, de alguna manera, si podés hacernos ese pantallazo. Núcleo Eléctrica es simple de explicar. Es un desprendimiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Somos parte del grupo nuclear argentino. Todos nosotros hemos nacido desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, que fue creada en 1950, tiene más de 70 años de existencia. Y cuando llegamos a tener ya tres centrales nucleares, en el año 94 se dispone la creación de Núcleo Eléctrica Argentina, que es la dueña y operadora de las centrales nucleares argentinas. Es decir, somos un manufacturero de energía eléctrica que vendemos a la red y somos uno más de los tantos generadores que hay en el país. Somos uno de los más importantes, tenemos una potencia instalada importantísima, nuestras centrales son grandes, y abastecemos al mercado argentino en su conjunto. Así que somos una empresa que es una sociedad anónima, y trabajamos con criterios de la industria privada, y, como digo, participamos en el mercado eléctrico nacional. Así que eso es lo que es Núcleo Eléctrica Argentina. NASA, con un guión en el medio, para diferenciarnos de unos parientes pobres que tenemos en Houston, que jamás tienen un centavo. Así que, entre nosotros nos llamamos NASA. Muy bien. Claro, claro. Hay que... Escrito se diferencia. Al hablarlo hay que comentarlo. Hay que comentar el guión en el medio. Bueno, ahora sí, bueno, ¿qué nos podés contar que es este nuevo acuerdo que se firmó en los próximos días, que parece muy importante? Parece muy importante, y hay que recorrer que el último acuerdo por una central nuclear nueva fue firmado en los años 80. Así que, hace más de 40 años, es todo un evento, y además es por una central grande, es una central que es más grande, que es la más grande, valga la redundancia, de las que tenemos, que es de 745 megavatios, que es Atucha II, que la arrancamos en el año 2014. Esta va a tener 1.200 megavatios. Con esto, estamos casi duplicando la capacidad nuclear instalada de la Argentina. Bien, este acuerdo se comienza a gestar a consecuencia de la resurrección del plan nuclear argentino, después de muchos años de parálisis, que comienza con el gobierno de Néstor, y en el 2004, por la emisión del primer plan estratégico nuclear en muchos años, que lo que indicaba en aquel entonces como obra principal era terminar Atucha II, que estaba inconclusa y abandonada. Ese fue el momento en el cual llego al gobierno para dirigir el proyecto de completamiento de Atucha II y formar parte del directorio de NASA, después del cual tuve el honor de ser presidente hasta el 2015. Así que nos dedicamos a eso, y en el ínterim planeamos lo que venía después. Lo que venía después lo terminamos de planear en el 2014, que era esta central que hemos contratado a otra, ahora, más otra con tecnología íntegramente nacional. Para esta central hemos elegido una central de origen chino, y además la hemos elegido en el marco del tratado estratégico que tiene China con Argentina desde el año 2014. Es un acuerdo de alianza país-país, del cual no tenemos ningún otro bilateral con esas características. Es cierto, el convenio del MERCOSUR es muy amplio, tan amplio como este, pero es un tratado multilateral. País-país es el más grande que tiene la Argentina, y tiene un capítulo para infraestructura financiada por China, en base al cual ya estamos construyendo proyectos, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas del río Santa Cruz, que así está siendo construidos con financiamiento chino. Hemos hecho varios proyectos ferroviarios, entre ellos el del grano norte, y lo que para nosotros es más importante, en el 2014 incluimos en el tratado, para su consideración, el proyecto que hemos firmado el contrato el primero de febrero pasado. Así es como nació este proyecto. Así que tiene una larga proyección en el tiempo, larguísimo estudio, pasó por distintas vicisitudes después que terminó nuestro gobierno en 2015, el gobierno que nos siguió, si bien firmó con China la continuidad de los dos proyectos nucleares, no tardó en cancelar el de tecnología nacional, prometió continuar con este, pero no pudo completar el contrato, o no quiso completar el contrato, y nosotros al volver al gobierno me vuelven a convocar, ya jubilado hace rato, para volver a conducir NASA y ayudar a quienes tanto aprecio y tanto quiero que son aquellos que formamos durante el periodo de acuchadores, de los cuales lamentablemente debemos recordar más de 300 fueron despedidos durante la administración que nos sucedió a la administración MAC. Bueno, ahora hemos vuelto con la consigna de recuperar a Nucleoeléctrica, emitimos un plan estratégico en junio del 21, que consiste esencialmente en volver al plan 2004, una central de tecnología nacional y una central china, y por razones obvias de la situación financiera en cual secuestra a la Argentina, en vez de empezar por el proyecto nacional, como habíamos hecho en el 2014, comenzamos por este proyecto que es el que cuenta con financiamiento, es el que podemos empezar hoy, con posibilidades ciertas de contar con financiamiento para hacer. Estamos decididos, como dije al principio, a hacer también el proyecto de tecnología nacional, pero cuando contemos con una forma de asegurar su financiamiento para evitar que se paralice otra vez. ¿Y por qué, perdón, por qué la elección de China, del punto, bueno, del desconocimiento tecnológico, y además, ¿por qué? Porque ya sabés seguro todo lo que surgió con el viaje de Alberto a China, no sé si vos te volviste comunista también, como vos estás diciendo, pero por eso, ¿por qué técnicamente con China? Sí, por una amenaza que realmente no sé lo que yo me volviera comunista, no es un mayor problema, hay gente que, como no puede formular críticas fundadas, se entretiene en inventar algunos disparates. La relación con China, como dije, data también desde el 2004, llega al acuerdo histórico después de 10 años de desarrollo, en el 2014 y hoy, para enorme sorpresa de quienes tenemos muchos años, en nosotros, en nuestra juventud, cuando teníamos la edad de ustedes hace 50 años, jamás hubiéramos soñado que China iba a ser el segundo socio comercial de la Argentina. Pero jamás hubiéramos soñado el segundo socio comercial en Europa, Estados Unidos, y por cierto, ya Brasil. Pero, de ninguna manera China. Bueno, pero esto ha ocurrido, en algunas ocasiones, nuestro principal cliente para algunos productos es China y nuestro principal proveedor también puede quedar a ser China. Y esto implica una relación signada siempre por la intención política de progresar en conjunto para el bienestar de ambos pueblos. Eso no tiene color comunista ni capitalista. Es el rol que uno debe tener en la política para poder garantizar el desarrollo del país. Bien, ahora, inclusive, ya se han hecho los primeros pasos hacia la incorporación de la ruta de la seda con oportunidad de la visita de Alberto a China. Permítanme que le dé algunos datos del tamaño de este proyecto y de qué significa en términos no técnicos ni nucleares. La tecnología nuclear-olvidense es de primera absolutamente. Es una tecnología recién desarrollada, sí que es nueva, pero al estilo típico de los chinos, es una tecnología nueva, pero ya han hecho cuatro plantas de estas. Tienen seis en construcción y diez en planeamiento para darse idea de cómo avanza la China en el sector nuclear como en todos los demás sectores energéticos. Bueno, este proyecto va a estar al lado de nuestras centrales Atucha 1 y Atucha 2 en la localidad de Lima, a partir de Zárate, a ciento o algo de kilómetro de Buenos Aires. La vamos a instalar adyacente Atucha 2 que, como dije, terminamos hace ya ocho años, va a ser mentira, parece que lo hubiéramos terminado hace ya, hace ocho años ya que está funcionando. Va a ser más grande que la mayoría de ellas, más, va a ser la máquina individual más grande del país. Va a dar empleo durante el periodo de construcción por una cantidad equivalente a 50 o 60 millones de horas hombres de trabajo íntegramente nacional. Eso significa, puesto en términos de número de personas con una curva de carga laboral que va a ser muy parecida a lo que fue la central de envase que tenemos en Córdoba o Atucha 2, la cantidad de gente que vamos a emplear. Muchos de ellos hoy necesitan planes para poder sobrevivir porque están desempleados. con lo cual al financiar el proyecto con el financiamiento chino estamos aliviando al tesoro argentino por dos lados. Primero, derramamos en el PBI nacional esa tremenda cifra así que va a haber en ese momento 4 o 5 mil personas que están obteniendo su salario y utilizándolo para vivir en el país. Eso va directo al PBI. Y segundo, evitamos tener que dar planes de desempleo. Es mucho más lindo dar empleo genuino. Pero esto no es todo, esto no es todo don Abuel porque la central además cuando esté funcionando va a tener 600 a 700 personas permanentes trabajando y eso es más desarrollo para la zona y como la central tiene larga vida es una promesa para que algunos se jubilen trabajando en la central porque va a vivir más de 60 años. es muy interesante todo realmente siempre en el último tiempo volviendo a lo nuclear en general en el último tiempo bueno medio medio de película una parte se empezaron a ver a existir muchas películas y muchas series con el tema nuclear y con los peligros pero partiendo de esa base que es algo más social que queda que queda en la cultura hay sectores ambientalistas que también aquí en el resto del mundo siempre siempre critican este tipo de plantas es interesantísimo bueno tu punto de vista queremos escuchar para un tema que realmente hay un desconocimiento general importante bueno veamos mi punto de vista que creo que expreso el de todo el sector nuclear argentino el sector nuclear argentino trabaja con los estándares de seguridad más alto del mundo somos miembros de todas las organizaciones internacionales el organismo de energía atómica y la asociación mundial de operadores centrales nucleares y realmente tenemos un récord de seguridad en nuestras plantas envidiable se le ha creado una fama de que como tiene elementos que quedan del proceso de de fisión nuclear que duran muchos años eso es un peligro potencial eso debo desmentirlo rotundamente los lo poco que queda lo poquísimo que queda es total un ojo para el medio ambiente queda aislado de manera ataque durante la vida de la planta y durante después de cuando alguna vez como dije son plantas de muy larga vida 60 años posiblemente 80 cuando alguna vez haya que desmantelarla ya se van a tomar las precauciones necesarias para que sus elementos ni se acerquen al medio ambiente y que ha pasado últimamente si es cierto varias películas una de ellas sobre el accidente ha habido tres accidentes graves en el mundo de centrales nucleares uno en Estados Unidos uno en la entonces Unión Soviética y el otro Japón hasta relativamente como este sabio ha sido como ustedes cerca que fue en el 2011 producto de un maremoto y un terremoto de proporciones extraordinarias la placa la placa terrestre se desplazó dos metros como consecuencia de para que tengan idea de la magnitud del terremoto aún así en este accidente de Fukushima si bien es cierto que en Japón murieron 19 mil personas ese día pero ni una sola de ellas pereció en la central nuclear fueron todas consecuencias del terremoto los maremotos las autopistas que se cayeron las refinerías que se incendiaron y la caída de viviendas así que aún con accidentes de esa magnitud la industria nuclear sigue siendo segura Fukushima ya han limpiado todas las consecuencias del accidente y está volviendo a vivir en el sector la gente ahora después de más de 40 años en el sector nuclear por primera vez recibo un empujón de los ambientalígenas ¿qué ocurrió? se ha descubierto que hay muchos enemigos del ambiente cierto los iscapestímicos de los índoles de las chimeneas la lluvia ácida en el caso del uso de carbón y otros elementos para generación eléctrica mil razones mil razones pero el mayor asesino ambiental se ha identificado como algo que considerábamos que era inocuo e inofensivo el dióxido de carbono que una chimenea que emitía dióxido de carbono era absolutamente inefensiva bueno este aquí que no dióxido de carbono uno dice qué mal puede ser el dióxido de carbono si es algo que es lo que alimenta a las plantas y que uno lo come cuando tomas un vaso de soda o una gaseosa estás ingiriendo dióxido de carbono que si no nos hace nada bueno no nos hace nada en forma directa no es tóxico claramente pero si produce un efecto en la atmósfera del planeta que hace que por el balance entre lo que el planeta recibe de radiación solar y lo que emite de vuelta vaya aumentando lentamente la temperatura del partido